Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video, un nuevo directo aquí en TheFootballDayGaming Y nos disponemos a jugar el próximo partido de la serie A, nuestra tercera temporada Entonces, ah venga, yo estaba renovando en el directo pasado Estábamos renovando a unos jugadores Entonces En la oficina nos decían que Walker ya creo que ha renovado, cierto? Si A Virgil van Dijk Vamos a renovarlo Bueno Entonces dice, lo primero que queremos discutir es el nuevo puesto de mi cliente Bueno, si, soy de acuerdo, hay mucha competencia en entrar a la plantilla de este club, pero puedo prometer que Van Dijk estar en cancha Listo, 5 años Entonces, mi cliente no está comprando una relación No, entonces, replica Dos años Listo Eh, si Una cláusula de Doscientos mil No, replica Entonces, ciento setenta mil Bueno, aceptémosla pues Igual pues también está, está bien Ahora que estamos de acuerdo con el salario Sueldo Actualmente Se lo voy a bajar en doscientos mil Doscientos cincuenta mil A ver si acepta Que necesito bajar la base salarial Listo, hágale Debo una Renovado Van Dijk Listo ¿Quién es el otro? Canaloglu Walker ya Falta Rado Y Pinamonti Listo Vamos por Canaloglu Ah, ya lo renové Pinamonti A ver, está acá abajo Listo Esencial Dejémoslo a tres No, habrá hace dos años Entonces Listo Poner cláusula de rescisión Sí Doscientos mil No, habrá hace entonces Por lo menos Por lo menos cien Entonces cincuenta mil Entonces perro mal parido A mí me gustan valores así Ah, pero se llenó Bueno, hágale pues El sueldo Dejémoslo en sesenta mil A ver si Y prima de fichaje Entonces bajémoslo a setenta Ah, se lo acepté Aquí fue puta Listo Sigue el arquero Rudo Pensamos que es un cambio Para que se utilice esto Esencial No Creo que No me vaya a dejar Botado mal parido Entonces dos De veinticinco Entonces Tenemos los cincuenta mil Bueno, hágale a ver ¿Quién nos falta? A ver Canal U, Urwalco, Radu Ya Senzi Estefano Senzi Venga, a ver Esencial No quiero que se quede Tres años Poner cláusula de recesión Sí Pongámosle ciento cincuenta mil No, ahora sé Por lo menos Entonces déjeme Ponerle Setenta mil El sueldo Listo Listo, sí Me parece Listo Creo que ya todos Están renovados Ahora sí Vamos a El siguiente partido Sincronización Se ven partidos con el Atalanta. Vamos a ver el mensual de reclutamiento, reclutémoslo. Contratemos todos estos gatos. Y listo. Fuerzas básicas. Vamos a ver, Ochoa que es portero, lateral derecho, este lo necesito, ascenso a fuerzas. Marcador, este lo necesito también. Este también. Listo. Ahora sí nos fuimos a jugar el partido con el Atalanta. No. Listo. Vamos a darle partido contra el Atalanta. A la formación. Dirección de equipo. Entonces, va Pinamonti. Va Wave y que descanse Canaloglu. Esteban derrumen a ver si le levanta. Y listo. Vamos así. Vamos así. A la base delт page. Y listo. Si le levantas está acumulado hace, Lions y pude, listo de maravilloso escenario no se vayan de dónde están vamos a seguir a caer y por qué tal amigos hoy se viene un partidazo en un día formidable para el fútbol mario alberto quentes fernando palomo la serie que nos convoca para otro lindo partido y será un partido imagino mario para poner a grabar y acá estamos amigos listos preparados para vivir y es que amistosos como lo hay en fuera julian brant zapacosta joaquin vele entró bien para recuperar la pelota algo que transmite el entrenador del equipo local es la disciplina qué hizo a la calle ha sido mucha tinta derramada sobre la figura de este jugador en la previa al partido lo que pasa es que la acción del día nos presentó un dilema existencial y prácticamente bueno mira fernando te voy a decir es un dilema está clarísimo tal y como vuelvo a decir pero acá hay una cosa que tenemos que tener y que es una base muy importante todo lo que ha dado este jugador para el club ahora que él tiene que demostrar lo que es ser un verdadero profesional ha regalado la pelota en un lugar increíble cualquier hermano póngase serio bueno mario ya llevamos suficiente para esto parece que llega el gol gol vamos gol de la churro lo ha clavado y el derbi empieza a tomar ese color el birbi empieza a ser del inter y es que seguimos en el partido 1 a 0 mario pasalitz muy buena recuperación de pelota buena entrada esto puede terminar en gol toma el soportazo una pelota demasiado fácil sigue sin parar se viene se viene lo va a tener y está se va directo al arco y el árbitro lo detiene ahí fuera de juego a yorza informe de gol eso es lo que me cuentan si nos vamos hasta el giuseppe meazza es el primero para el gelas verona llegó el empate 1 a 1 apenas 27 minutos de partido como siempre genial con la información sin problemas el balón para el arquero pilas arquero que planchazo que golazo yo creo que esta acción ofensiva no hubiese sido posible si no hubiera ido a presionar allá donde estuviera muy arriba y esto le permite recuperar y conseguir el gol y por ahora el marcador está 2 a 0 este equipo que quiere atraer para buscar más lejano ahí supera su mano ahí lograrán achicar diferencias parece que el árbitro lo ha visto bien será córner el último a tocarlo por un defensor tiro de esquina justo al corazón del área acá termina la jugada hay espacio suficiente para avanzar se viene la contra centro al área esta parece buena ojo ha estado formidando el arquero para las pelotas desde el córner a la olla es un besazo fantástico ¿te quieren de Pinamonti? no, Ebrosovic ah no, Rubén Díaz ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este set ah no, Rubén Díaz ah no, Rubén Díaz golazo golazo vaya técnica acrobática definición para quedarse con uno de los mejores goles que verán en mucho tiempo vamos 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 a llenar los domas que pueda Silenciado y se está escuchando la hinchada del Inter, este es burro a la fútbol hay que defender también si no bajan para fusilar al arquero acá nomás ha cortado muy bien y tiene la chambomba de nuevo ha tenido una muy buena primera parte no? ha sido creo de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos sanando yo creo que no hay objeción alguna con este jugador eh, está haciéndolo muy bien ha hecho un gol y el equipo gana, que más quiere? que buen servicio lo deja de caer gol, Colosso, gol, Colosso y el marcador grita que esto es una paliza 5 a 0 Julián Brandt Alex Miranchuk pelota para Brandt otra vez vuelven a perder las marcas y quedan mal parados brillante la tarea del defensor para tapar este centro hoy le pega ha sido un pelotazo fuerte el que ha atajado ahí está el corner son de esas cosas que tienen los técnicos antes de quedarse con uno menos prefiere sacar al jugador abonestado Julián Brandt ahí va a salir con la chimbomba manejada, sí señor esa pelota es buena, cuidado vieron la cara de la pelota cuando la regalaron ambicioso traslado ojo que puede terminar bien en 20 minutos se termina todo Joaquin Vélez Joaquin Vélez buena pelota de la espalda, ojo la pelota sigue con vida, gran atajada Martínez se han tirado atrás atrincherados esperando que el rival se acerque ha llegado bien a bloquearlo rápido a modificar la idea presionar para recuperar se viene y le pegó si fuera así de fácil siempre para el artiro vamos, hagamos otro más pero hermano, lo hubiera cogido con las manos y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera pero si también le quieren disparar no le van a hacer detrás alguno ay quién se lesionó hermano no jodas, ay no hermano no puede ser no puede ser hermano hay que ver lo que tiene el jugador lesionado vamos a retomar el encuentro tras la lesión será recuerden un saque neutral bueno señor árbitro, tiene la pelota y que se la regalen al contrario bien ahí para meterse en el trayecto el tiempo agregado por el central un minuto más bueno, ganamos y ahora está mal lesionado mano ah listo qué hago 7 meses 7 meses qué puta qué vamos a aguantar vamos a aguantarlo un poquito así ya puede llorar viejo cuánto tengo cuánto dinero tengo qué hago, qué hago tratemos de traernos a Joao o Félix no, pero no jeje, venga, a ver si aceptan no, es que yo era imposible que aceptara no, hagámosle así nos vemos en la próxima amigos vamos a la oficina a ver qué hay acá y arma listo, entonces nos vemos en la próxima ahí ya vamos a ver cómo nos va con la lesión de este man bueno, igual volvió Lautaro eso es bueno entonces nos vemos en la próxima amigos dejen su like, suscríbanse y un comentario eso es todo ya